Como ya sucediera en el Pleno Municipal, la Residencia Turia fue la protagonista del apartado de mociones en la Diputación de Teruel. Izquierda Unida presentó una propuesta para que la institución provincial preguntara al Gobierno de Aragón cuáles son los motivos del cierre y los planes que tiene para el geriátrico. Y además se plantea trasladarlos a otra residencia, a sus usuarios, que se estaba reclamando que se pusiera en valor todo lo que la residencia podía dar de sí. Si tenía plantas vacías, nos parece de una auténtica vergüenza cuando se reclamaba antes de muchos sectores la falta de más plazas. Ahora resulta que una se cierra, la otra se llena y nosotros lo que nos preguntamos es hacia dónde vamos y cuál es la propuesta y el proyecto que se plantea. El Partido Socialista votó a favor de la moción acusando al Gobierno de Aragón de dar otro paso atrás en el desarrollo de la provincia de Teruel. Se busca una excusa para, de alguna forma, ir cerrando dependencias que nosotros creemos que son fundamentales. Sabemos que tenemos una residencia que es la residencia Javalambre, donde hay mucho espacio, pero yo estoy también convencido de que si la Diputación General de Aragón apostara por el mantenimiento de las instalaciones para que nuestros mayores estén en las mejores condiciones, pues la residencia Javalambre se llenaría y también haría falta, como no, la Turia. También el Partido Aragonés votó a favor de la moción, aunque pidió a Izquierda Unida que incluyera una enmienda en la que se tuvieran en cuenta las reformas que fueran necesarias para adaptar la residencia a la normativa. Nosotros nos oponemos a que se cierre la residencia, pero también somos conscientes de que esas deficiencias tienen que ser salvadas. No podemos dejar, que sabemos en estos momentos que hay unos problemas, pues dejarlos sin solucionar. Y creemos y debemos de intentar solucionarlos, por lo que os he argumentado anteriormente. Nuestro compromiso, como sabéis, es en primer lugar con los alcaldes y concejales de los municipios. El Partido Popular defendió la decisión adoptada por el Gobierno de Aragón argumentando que la medida es necesaria porque la residencia presenta incumplimientos graves. Además, aseguraron que no se crea ningún perjuicio ni a residentes ni a trabajadores. Los ancianos que están en la residencia Turia, si son trasladados, van a ser trasladados a la residencia Javalambre. Los profesionales que están prestando sus servicios van a ser trasladados a la residencia Javalambre. Es decir, a ninguna de las personas se les va a causar ningún perjuicio. Y se les va a prestar el servicio, tan bien como hasta ahora, o incluso en mejores condiciones materiales. Digo materiales porque es verdad que el trato humano que reciben es extraordinario, como lo será también sin duda en Javalambre. Se va a prestar el servicio en mejores condiciones. Otra cosa es que cuando hay que trasladar a estas personas, seguramente esto tiene un componente emocional. Izquierda Unida presentó otra moción en la misma línea relativa al cierre del centro de carreteras de Montalbán, que también fue aprobada.